Este próximo sábado tendremos el seminario para el programa joven, para arrancar con el programa joven. A este seminario estamos invitando a todos los jóvenes que están cursando su último año de universidad y necesitan el servicio social. Lo pueden hacer aquí con nosotros, les podemos dar la constancia de servicio social. ¿De qué se trata el programa joven? Pues es un programa de valores y funciona con mucho éxito porque los jóvenes se capacitan. Los jóvenes universitarios vienen una vez al mes y se capacitan para ellos a su vez impartir estos temas en las escuelas, tanto en las primarias, quinto y sexto de primaria, y primero y segundo y tercero de secundaria. Entonces ellos vienen, reciben cuatro temas que durante el mes van y imparten una hora de la semana.